Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como lo pueden ver ahí en la miniatura también en el título y ustedes ya saben de lo que vamos a hablar Y casi que ni nosotros vamos a hablar sino que va a ser el mismo Pacho en un video que él publicó, un en vivo que hizo Que obviamente le tenemos que dar la mención a Top Mundial que de ahí fue que sacamos esta información y este video Así que también agradecidos a Top Mundial y para que lo vayan a visitar su página, a seguir también en sus redes sociales Pero tengo que acotar antes de ponerle este video que Pacho habló súper importante porque uno de las cosas más importantes que dijo Es que sigue siendo amigo, hermano, socio, partner de Kendo y que van a ser hermanos hasta morir Así que esto cambia bastante la perspectiva, sobre todo que el dominio como en los videos que yo les traje anteriormente Sigue diciendo que Kendo es una cucaracha, seguirá el dominio diciéndolo y tratándolo e insultándolo así Puede que sí porque así también pasó con Arcángel donde Pacho hizo también, puso que quizás una línea divisoria Donde él dijo y explicó que él no estaba metido en el problema de Arcángel y el dominio Que el dominio era su pana pero que Arcángel también Ahora no sé si esto seguirá también pasando y que el dominio no le parará y se seguirá metiendo Como últimamente lo está haciendo enfáticamente con Kendo y con Coscuyuela Por su otra parte también dice que Coscuyuela sí es una rata y que no es amigo de nadie De hecho también habla de Anuel y habla de otras cositas más de su disco Y los que van a participar y no van a participar Y también le responde cosas de si va o no va a hacer una tiradera con Coscuyuela Y se lo va a meter en su disco Así que vamos a ver este video que está bastante bien Y ustedes entonces se diviertan un rato mirándolo Más chulo, pendiente Chulo, matando a la línea así mismo papi, gracias a Dios Y yo aquí con los nenes compartiendo un rato, malo yo no Me daba esta gente ahí Activo, sin bajarle nunca No, no es eso Oigan mi gente que artistas quieren en el disco, que artistas quieren que artistas pregúntenme en todo lo que quieran, artistas que quieren en el disco, yo les digo si están ahí o si no están, dame esto para el carajo ahora estamos mejor no ha pasado nada con el tipo, no ha pasado nada que va a pasar con el tipo no ha pasado nada o sea, si Diego se fue mundial el Rimi, mundial estamos en todos lados con el Rimi matando, gracias a Dios ayer aquí en Atlanta, todo el mundo cantándolo bien duro el apoyo, gracias a mi gente por apoyar el tema el Rimi quedó en la madre, pero los temas que vienen por ahí, mira a matar Rau está en el hotel, mi gente, Rau no está aquí conmigo Raiar Maier, que se va para el disco oye, creo que tengo un tema con Farruko porque puede ser que, puede ser que Raiar Maier se monte ahí jajaja, hasta los haters se meten aquí, mira que bufiao no, no van para mi disco, papá tengo temas con Rau en el disco, tengo temas con Farru en el disco esto, esto es de piña de piña ah no, Pichimango Raiar Maier, tengo si Rau está en el disco, mi gente Farruko está en el disco Alcángel está en el disco Raiar Tiago está en el disco Noriel no me he grabado con esto todavía, mi gente ahora es que Noriel está activo y no vamos para mi disco, pero de seguro vamos a tener un tema por ahí ya mismo eso, eso como a mi de oro no tengo tema, mi gente me gusta como le está metiendo el chamaco, oíste pues de cero lo sigo y el chamaco le está metiendo duro tiempo es brother, tiempo es brother, pero no tengo tema con él en el disco, mi gente en verdad que no adelante en la casa, puñeta, así mismo Tengo está en el disco, eso es correcto, mi gente Tengo está en el disco Anuel, tenía el tema de Anuel, pero me lo piratearon busquelo por ahí en YouTube, está pirateado el del Uber un palo cabrón, pero lo piratearon no pudo hacer nada el próximo video que viene es con Nigel Caspel ahora en mayo venimos con el video con Nigel Caspel en julio venimos con el video con Nicky Jam en agosto venimos con el video con Ale Rowe y a mitad de agosto sacamos el disco con el video de LUNAY ¿qué ustedes creen, mi gente? no tengo arroche en el disco porque no hemos podido no hemos podido trabajar juntos todavía pero estamos locos por trabajar los dos monté al hincho, al hincho de España lo monté en el disco, ese está en el disco, así el hincho tiró un tema conmigo durísimo no tengo tema con Kendo en el disco, pero es mi hermano pero no tenemos tema Kendo está trabajando sus cosas, yo estoy trabajando las mías somos ocupados, ¿me entiendes? somos hermanos hasta la muerte es mi brother no, el otro no el otro no es mi brother el otro no es brother de nadie, dice el panamio aquí aquí es mi brother, pero no tengo tema con él lugar, no tengo tema con él en el disco, pero tengo el Rimmie de Tranquilán que está bien cabrón a los tremendos Rimmie, mi gente no va a matar duro el hincho durísimo, rompió duro, 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 ya van a ver les va a encantar el tema del hincho me gusta mucho a mí también saludos, Jeremia, Rimmie, G4 Live saludos, papi no, no, vamos a ver bien estamos todo el mundo bien, pero pues no tengo tema con él, me lo piratearon que puedo hacer después haremos algo más adelante si Dios quiere no le voy a tirar a nadie en mi disco mi gente, no hay tiradera en el disco ahora, pero si hay quien me tira saben que conmigo las guerras son duras las guerras conmigo son duras pero no estamos en guerra estamos en comercialismo para que el mundo vea otra etapa de lo que es Pacho de la Antifeca saludos, Kevin Padilla de España puñeta, la gente de España está en activo saludos, la muchacha de Colombia Mayra, Mayruda de Ipirata, tengo un tema con mi Ipirata bien hijo de la gran puta con el Alfa no he grabado mi gente no he grabado con el Alfa pero tengo comunicación buena comunicación con el hombre y ya en un futuro vamos a leer un tema por ahí juntos, obligado Barbosa en la casota dime papi, que está pasando puñeta saludos a mi gente de Barbosa saludos a la gente de Cali, Colombia no tengo los recursos para tirarle ay muchacha es que tú no has visto mi carrera parece gracias a la muchacha que me felicito por mi trabajo cuando salga el disco yo sé que van a decir que estamos haciendo un trabajo cabrón mi gente estamos trabajando, estamos trabajando duro estamos trabajando para los millones no estamos trabajando para pesetear estamos trabajando para los millones el tema con Alcán está en el disco también seguro que sí saludos a la gente de Barrio Obrero G27 J80 eso es lo que son G27 hasta la muerte saludos a la gente de Ponce Lirios del Sur la gente de Mayagüez La Casa mi gente, el tema de Anuel que están preguntando ahí mucho está pirateado, búsquelo en YouTube el tema del Uber, búsquelo en YouTube y ya gratis me lo piratearon, pues disfrútenselo mi gente vamos a hacerlo saludos a Arceleric saludos papi JM, tú sabes la casa, obligado la gente de Nueva York es la casa saludos a la gente de Nueva York el día de hoy Taine por Lambón no eres tú tú eres Lambón tú me vas a hablar así para que tú te metes para mí ¿no quieres que discutamos un rato? no, no voy a discutir con ustedes estoy bien chillín aquí no, usted no lo leí no lo leí el nombre se van a asombrar yo se los digo de corazón que se van a asombrar trabajo para el mundo para el mundo entero Vamos a trabajar para ir para los premios Ya van a ver mi gente, se los prometo Qué rico cantar Bueno ahí Lo tienen señores, no hay mucho de qué hablar Ya pudieron escuchar Ver todo lo que dijo E hizo ahí Pacho Aclarándolo una vez más para resumirlo Que sigue siendo super pan amigo Hermano de Kendo Kaponi Entonces la relación entre ambos está bien Que la relación de Cocuyola sí está rota Y que si es una mala persona según él Y bueno ya pudieron escuchar todos los que van Y no van a salir en su tema Y que no va a ser ninguna tirada Porque está ahorita puesto para los temas comerciales Pero sin embargo si alguien le tira Él se va a montar en una tirada Ya está casi esta noticia del día de hoy señores Espero que les haya gustado Recuerden que también los agradecimientos a Top Mundial Recuerda suscribirte, darle like Compartir este video con tu pana primo hermano Noviajante con todo el mundo Y que el flow nos acompañe